¡Nadie no se para! 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 Ser peruano es un orgullo y estoy acá y lloro de felicidad, de emoción, de tristeza porque perdimos, pero qué... No se puede ver el objetivo, pero la gente se queda, porque este equipo lo luchó contra todo, no teníamos posibilidad de ir al mundial y fuimos al mundial después de todo, este equipo se merece todo. Es una sensación encontrada, tristeza por salir, pero un orgullo poder haber llegado hasta acá. Que sigan para adelante, son lo máximo todos, se han dejado todo en la cancha. Llegar hasta acá, en verdad, fue hermoso ver a Perú, jugando todos esos partidos y en verdad, muy fuerte en verdad. Si eres mi perjuque mío y para ti bendito viene con la cero, ¡Nadie no se para! ¡Nadie no se para! ¡Penso de la C das! ¡Nadie no se para! ¡Nadie no se para! ¡Nadie no se para! ¡Nadie no se para! ¡Gracias!